Así es, estamos muy contentos porque llevamos ya un año de tarea con los micros que nosotros estamos haciendo en el programa de las efemérides. Para nosotros es una satisfacción muy grande porque vamos a presentar mañana el micro número 100 de la tarea que estamos haciendo. Está vinculado obviamente a esta Semana San Martín. Así es, en el marco de la Semana San Martín hemos querido, esta iniciativa inició así, el año pasado iniciamos en un homenaje al General San Martín. Nos animamos a hacer, es la primera vez que yo hago micros televisivos y nos animamos a salir al aire, sobre todo rescatando la figura del General San Martín. De ahí surgió el proyecto y bueno, después fuimos mes a mes presentando una propuesta nueva. Esto está habilitado al público en general a partir de las 10.30. ¿En qué va a consistir la presentación formal de este micro y algún otro de estas semanas? Sí, la idea principal es encontrarnos para hacer la presentación de este micro número 100 y fundamentalmente poder dar una pequeña charla sobre las virtudes del General San Martín. La temática de la charla es San Martín como arquetipo de nuestra argentinidad, es decir, rescatar al Padre de la Patria en toda su dimensión de hombre integral, de hombre completo. Por eso para nosotros es muy importante poder en este contexto, en el contexto de la Semana San Martíniana, poder estar acá. Perfecto. ¿La invitación? Sí, estamos todos invitados para mañana a 10.30 en el Centro de Visitantes. Los esperamos. Gracias. Gracias.